Muy buenas a todos y bienvenidos. Tenemos una nueva actualización del firmware de Oxygen OS en el OnePlus 5. En este caso se trata de la versión 4.5.7, que nos trae varias mejoras y además corrección de errores en el OnePlus 5. Entre las mejoras destacan dos, la inclusión del estabilizador electrónico cuando vamos a grabar vídeo en 4K, cosa que hasta ahora solo era posible con resoluciones menores, y también una nueva fuente para usarla en los menús, si así lo queremos. Además, OnePlus ha aprovechado y ha actualizado el parche de seguridad a fecha 1 de julio, o sea, uno de los últimos. Apenas ha pasado un mes y es el último disponible. Por otra parte, se han actualizado también aplicaciones preinstaladas. Pero no solo eso, sino que tenemos algunas optimizaciones. Por ejemplo, la que hace referencia a la conectividad Wi-Fi, por una parte, y también a la batería en stand-by, es decir, cuando no lo estamos usando. Y, por si eso fuera poco, se corrigen tres errores. Entre ellos está el que, en ocasiones, cuando usamos los auriculares, suenan el sonido por los altavoces. Que, en la India, cuando usábamos el modo silencio y usábamos la cámara, sonaba el clic de la cámara, el disparador, aunque estaba en modo silencio. O sea, que eso también lo han corregido. Y, por último, algo que dio bastante que hablar, y era que cuando usábamos el modo de grabación de vídeo en horizontal en el OnePlus 5, en ocasiones, los canales de sonido no se sincronizaban bien. Pues eso también lo han arreglado. La verdad es que esto es algo que se esperaba. Todavía no va a llegar a todos los OnePlus 5, va escalonado, así que si no llega hoy, pues en pocos días seguro que lo tenéis disponible. Y estamos deseando que saquen más actualizaciones para corregir los pocos errores que queden ya, y también novedades. Un encantado de probar más novedades. ¡Más en EO Vertical! ¡Suscríbete al canal!